Si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores, regalaré un peluche de Tata Hola Kpopers y bienvenidos al mejor noticiero de este planeta Y Jimin y RM de BTS se unieron al desafío del café Dalgona, con tendencias en todo el mundo Jimin y RM se unieron al desafío de café Dalgona, durante su directo tuvieron tendencia en todo el mundo debido a ello Jimin nos aprendió con un nuevo cabello negro y presentó a RM como su invitado Antes de compartir con las personas que lo estaban viendo sobre el desafío Continuó con el desafío mientras hablaron sobre varios temas Durante y después de su emisión varias palabras clave, especialmente Minimony Y Minimony en coreano se ubicaron en todo el mundo La palabra clave también fue el número uno en Corea Además de eso, Jimin registró 77 tendencias en 68 países y regiones con 12 palabras clave diferentes Y el desafío Dalgona Coffee Es un desafío de cuarentena que actualmente está en tendencia en Instagram debido al corona El desafío de tendencia comenzó en enero, cuando el actor coreano Joon Il-wo mostró cómo preparar la bebida Poco después todos comenzaron a participar en el desafío Yoon y Yoon con Sia de BTS han superado un total de 100 millones de streams combinados desde su lanzamiento Y Samsung Galaxy ha publicado en su cuenta de Weibo imágenes de BTS para la serie S20 Y la cuenta oficial de BTS en Instagram ha publicado una imagen de Namjoon y Jungkook Namjoon tiene en sus manos el nuevo lightstick y Jungkook Usa una sudadera de Mapo de Azul, ambos productos oficiales del próximo tour Y Forbes predice que si RM o J-Hope lanzan un proyecto en solitario Estos lograrían entrar en el top 10 de Billboard 200 Y nuevo anuncio de Jungkook para Hyundai Disfruta la oscuridad, únanse al desafío Hashtag dar selfie y arroje luz sobre el cambio climático Apague las luces y tome una selfie con el flash encendido Una pequeña acción puede hacer una gran diferencia Y el sexto episodio de Aprende Coreano con BTS ya está disponible en Weverse Y Epiphany de Jin fue incluida en la Pandemic Playlist De las 5 mejores canciones para hacerte sentir bien contigo mismo en estos tiempos difíciles Y Jungkook está incluido en la lista de los artistas mejor elegidos Que han dejado a la audiencia maravillada con sus habilidades para cantar Y hashtag BTS of the day fue tendencia global en el puesto número 4 Luego del más reciente tweet de la cuenta de BTS Y el lightstick oficial de BTS edición especial de Mapo de Azul Ya se encuentra a la venta en Weverse Shop Contiene una lightstick, una bolsa, una correa, una caja 5 photocards, 7 versiones y garantía Por ahora solo está disponible en Corea Y V se somete a un nuevo cambio de look Este lapso de cuarentena les ha dado a los chicos la oportunidad de explorar nuevas cosas Uno de los integrantes de BTS que ha estado más activo en redes sociales es Taehyun Por medio de Twitter y Weverse, el idol le dio a conocer a sus fans Cómo invierte su día cuando se quede en casa descansando un poco La visualidad de V es algo que no se puede negar Se adapta a cualquier concepto y le aporta un gran toque con su personalidad Uno de los rasgos más característicos del cantante de Winter Bear es su cabellera La evolución de su cabello ha marcado un antes y un después dentro del K-Pop En los colores cortes y formas V demuestra que puede llevar cualquier estilo sin problemas Pero en algo siempre coincide con su gusto Ese look desafinado que al parecer es su favorito Y ayuda mucho que su cabellera sea naturalmente rizada V decidió que ya era tiempo de un cambio Así que por medio de Twitter ha posteado una foto Que ha dejado a los fans muy emocionados Pues se ve que el cantante está sentado frente a un espejo Y en el cabello lleva algunos aditamentos usados para tratamiento capilar En la descripción V comentó ARMY, mi permanente está de vuelta otra vez ¿Cómo ARMY lleva su cabello hoy? La foto de Ty ha llegado a más de un millón de likes Los seguidores ya quieren ver el resultado de este cambio de look Comentando que tal vez se sometió a esa transformación Por algún proyecto en puerta con el grupo Hace poco los fans festejaron el primer mes Desde que estrenó Sweet Night Una colaboración se realizó para el Oz del drama de IT1 Class Y que ya se ha convertido en uno de los éxitos más grandes como solistas del miembro de BTS Y Jimin intentó ayudar a una fan Pero esto fue lo que pasó Los chicos de BTS han compartido diversos mensajes a través de la plataforma Desde consejos, sus rutinas diarias Y palabras de aliento Pero a veces las cosas no salen como se espera Y hay pequeñas confusiones que demuestran El gran corazón que tienen los chicos V-Live también ha sido una vía de comunicación entre BTS y ARMY A veces los chicos realizan transmisiones en vivo para platicar con ellas O mostrarles algunas cosas Sin embargo, a veces el idioma causa una brecha para que la conversación fluya sin problemas Jimin vivió algo así cuando una fan quiso expresar su emoción Pero lo comunicó en coreano y le confesó El idol se preocupó y prometió ayudarla Incluso se puso a buscar información en la computadora Pero fue un error La chica solo quería decirle que no dejaba de gritar Sin duda, a pesar de que la enfermedad no existía Jimin demostró que tiene un gran corazón Y siempre trata de ayudar a ARMY Aunque esté a miles de kilómetros ¿Y BTS podría estar siendo víctima de Assassin's en su propio staff? Los chicos de BTS se han hecho famosos en todo el mundo Por lo que a cualquier lugar que vayan Hay personas que se interesan por ellos Sin embargo, es bien sabido Que hay personas que buscan Rebasar la barrera que existe entre un idol y una fan Convirtiéndose en personas Que incluso invaden la privacidad de los artistas Recientemente ha circulado información Acerca de cómo los chicos de BTS Han sido víctimas de este tipo de tratos Tristemente, con frecuencia los fanáticos De diferentes grupos deben informar a las empresas Acerca de algunos usuarios en redes sociales Que exponen su interés De acercarse a los idols de una manera invasiva Que filtran su información privada O amenazan con afectarlos de alguna manera Sin embargo, lo que más preocupó a las ARMY Es la posibilidad de que este sea un problema Donde los miembros del staff estén involucrados De acuerdo con los informes que están circulando en redes sociales Aunque hay momentos en los que los chicos Se quedan únicamente con el staff Todos los demás deben retirarse Hay algunas personas que se las arreglan para quedarse E incluso intentar acercarse a los miembros Lo que implica que alguien permitió su permanencia Además, esta información implica que algunos hacen Fingen no ser fans Para poder involucrarse con el staff O incluso comenzar a trabajar para la misma empresa Ya que así tendrían mayor acceso a los idols Y se comenta que de esta manera Algunas fotografías de momentos personales de los chicos Han salido a la luz Ante estos datos circulando por internet Las fans del grupo han comenzado a coordinar esfuerzos Para lograr que la empresa de los chicos haga algo al respecto Pidiendo que los miembros de BTS y todos los idols Bajo su cuidado Cuenten con un ambiente donde puedan sentirse cómodos Y estén seguros Sin embargo, no se sabe con certeza si las acusaciones son reales Pero eso no ha impedido que roben la atención de muchas fans Que piden que el grupo Sea tratado de una manera correcta Y se dé prioridad a su seguridad Y Tejion le da un valioso consejo a sus fans Para superar la tristeza BTS ha formado un vínculo muy fuerte con sus fans A través de sus álbumes Los chicos han creado varios mensajes de amor propio Superación Y de unión con varias canciones Pero no todo es música BTS también logra transmitir palabras de aliento Por medio de las redes sociales Vi estado muy activo en Weverse Y no duda En aconsejar a sus fans Para ayudar en lo que sea Incluso a los que están atravesando momentos difíciles A través de la plataforma Tejion comentó varios mensajes de ARMY Algunos pidiendo consejos Para confesarse a este chico especial Y otros sobre pasarla mal Crecer no es fácil Y algunas de las personas son muy jóvenes Una de ellas confesó que a veces No puede lidiar con la presión escolar Y se siente muy mal El idol decidió darle su opinión Y le dijo que era bueno sentir Ese tipo de emociones Aunque atravesemos malos momentos Con el tiempo las cosas mejoran Pero también le aconsejó Poner atención a las palabras de las personas Pues muchas veces los mensajes de los demás Ayudan a subir el ánimo Eso lo hace cada que se siente mal Recordemos que Mob of the Soul 7 Fue un álbum donde el grupo Mostró su parte oscura del álbum No necesariamente sumergirse en aquella oscuridad Sino enfrentarse a esos miedos Y salir del abismo Y malas noticias para los fans de BTS Ya que posiblemente Muchos no volverán a ver a BTS En mucho tiempo Y es que como sabemos El servicio militar Iniciará bastante pronto Sobre todo para Jin Después de esto Lo más seguro es que cada integrante Se esté enlistando Y tendremos que esperar Aproximadamente 5 años Para que BTS regrese Lo único malo es que por el coronavirus Estarán cancelando muchos conciertos Sobre todo los conciertos De Estados Unidos y España Que son algunos de los países Más afectados Algunos expertos estiman Que muchos conciertos Y eventos masivos De este estilo Darán inicio Hasta el 2021 Fecha para la cual Jin posiblemente Ya esté enlistado En el servicio militar Y aunque esto no es seguro Y son solo estimaciones Posiblemente Muchos de los conciertos Serán cancelados Así como pasó en Corea Y si no son cancelados Posiblemente Beat Hit Se las verá bastante duras Para reconfigurar la agenda Que posiblemente Si la hacen Durará posiblemente Un mes o dos A lo cual será bastante demandante Para los chicos de BTS Esperemos que esto no ocurra Y estemos viendo Por lo menos Algunos conciertos de BTS Pero tú que opinas De todas formas Posiblemente Beat Hit Estará lanzando conciertos En vivo Para que los fans Desde casa Puedan ver las transmisiones Así como pasará Este fin de semana Pero tú que opinas Sobre todo esto ¿Piensas que BTS Aún realice Algunos conciertos Este año? Y cuando Suga Se queda sin baterías V sabe exactamente Que hacer Hay dos tipos de personas Conejitos Energetizantes Que pueden seguir y seguir Y Suga Lea el meow meow Necesita dormir lo suficiente Y si no lo consigue No funciona Como los teléfonos de ARMY Después de Room BTS Su batería se agota Al 0% El 14 de abril Las sillas de masaje Boyfriend cargaron Tres nuevos CFs Protagonizados por Las siete estrellas Favoritas de ARMY En un video Suga alcanza Una botella de agua Pero está demasiado lejos Y está demasiado cansado Después ingresa V quien encuentra A Suga Al borde de la expiración Afortunadamente V sabe que hacer Exactamente Como un héroe De los K-dramas Lleva a Suga A una silla de masaje De Boyfriend También conocida Como el cargador de Suga Crisis evitada BTS ha respaldado Muchos productos Pero este fue hecho prácticamente Para su miembro Más somnoliento Sillas Suga Por masaje Bueno esto ha sido todo Por este increíble noticiero Nos vemos en la próxima Y año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!